En este mundo sin amor Hay muchos que hoy están llenos de dolor Viven en soledad Más tú y yo tenemos algo que entregar No siempre es fácil dar amor Si hay heridas y pena en tu interior Debemos perdonar Así como Jesús nos perdonó Amar, te hará, te haré Libertad, Dios me ha entregado amor Para dar por él y fuerzas de él Hoy tendrás su gracia, tú retejarás Recuerda a Jesús No había mal en él y a todos dio amor Fue por el mundo herido Y aún así te sigue perdonando Amar, te hará, te haré Libertad, Dios me ha entregado amor Para dar por él y fuerzas de él Hoy tendrás su gracia, tú retejarás Amar, te hará, te haré Libertad, Dios me ha entregado amor Amar, te hará, te hará, te hará, te hará, te hará Amar, te hará, te hará, te hará, te hará, te hará El amor es paciente, no da gusto El amor no es evidioso, no es orgulloso No se comporta con rumosa No es terrorista No se enoja con tu mente No guardaré con el amor No se deleita la vida Si no quiere, se reexige la verdad Todo lo disculpa, todo lo que es Todo lo espera, todo lo suporta Amar, te hará, te hará Libertad, Dios me ha entregado amor Ah Ah Amar Libertad Oh Oh Mi fuerza de él Hoy tendrás su gracia, tú retejarás Gracias por ver el video